Me colan a mi Rubena, me colan a mi Rubena Vamos a entrenar una bella por la lujita Oye, me voy a hacer de los rodillas Por casa de tu amortiziana Que están paradas en media Si yo te de seguro es que amas Y me inyectaron suelo de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores A ver mi corazón como la tía Voy a ir a la piel de la mano Con baño, ve que cirugía Y es que los ciencias no funcionan Pero el uve es tu vida mía Ay, negra, mira, buscate un cadete Inyectame todo como chulina Y dame vitamina de cariño Me suba la piel de la brina Ay, me suba la piel de la brina Ay, me suba la piel de la brina Cuando termino y no me mira Ay, cuando termino y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me suba la piel de la brina Oye, me suba la piel de la brina Ay, me suba la piel de la brina Cuando termino y no me mira Ay, cuando termino y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me suba la piel de la brina 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!